¡Oh, soy bonito! ¡Mirá! Eso tiene algo que no lo dejo suerte ¿Quieres que se hace? ¡Suscríbete al canal! ¡No, no va a la falta! ¡Oh, no va a la falta! ¿Quieres que hace? ¡No va a la falta! ¡Ya, ya está! Esa es la zona de la zona de la ciudad Gracias. Ya se ve sólida. Ya está preguntando. Gracias. Gracias. Gracias.